Pero, se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron las maneras de los creyos Las reglas que inventaste con tu amor No creces ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del valor que me ha causado Bendigarte por un beso Al encontrar la libertad que se escapó Y por la luz, los precios no Me disipó la oscuridad de ti y de Dios Y ahora veo que somos un buen amor Tal vez se muera, pero desde que existe Me siento mucho amor No queda nada del valor que me ha causado Bendigarte por un beso No queda nada del valor que me ha causado Y ahora veo que somos un buen amor Y ahora veo que somos un buen amor Me siento mucho amor Me siento mucho amor ¡Ay no!